Este es el Lido de Víboras por Kukulkan. No solo es un asunto de edades y de falta de experiencia, sino del viejo modelo de incubadora que sigue empleando el partido del tucán para generar el perfil idóneo de sus cuadros. Muy a semejanza de su líder moral, Jorge Emilio González, alias el Niño Verde, jóvenes de entre 20 y 30 años, guapos, lo que a él le dio éxito, según, frívolos, su dios es el dinero, y adictos a los negocios, particularmente desde el poder. Actualmente gobierna dos de once ayuntamientos y no se nota. Tiene siete diputados locales, pero están divididos, y los cuadros que logró colocar en el gabinete estatal no tienen ni la menor idea de dónde están parados. Este fue el Nido de Víboras. Narración, Biomajin Buu DH. Monos y animación, Daviman Rike.